A los mundos subterráneos del bibliotecario binario Subterráneos o no, porque este hombre viaja Puede estar en el espacio Viaja más que el Fraggle Rock Este que es Procket, ¿no? Está en Nueva Zelanda, está en Japón Y hoy vamos a ver dónde está Ha dado algunas pistas por Twitter Así que a lo mejor algunos ya lo sabéis Sí, pistas de elige A o elige B Si eliges A, estás con el bibliotecario binario Yo elijo ver ahora al bibliotecario ¿Estás ahí con nosotros? Estoy, estoy Estoy en el espacio Estoy en el espacio lejos Lejos de los problemas ahí de la humanidad Qué listo Ya te pillaremos cuando vuelvas Ya bajaré algún día, ya bajaré, ya bajaré Pues mira, sí Hoy os traigo un vídeo interactivo En realidad virtual Que se llama Playing God Algo así como jugando a ser Dios Y creo que recordaréis algunos de esos libros Que había de Elige tu propia aventura Hombre, por Dios Los tenía todos en casa Leías un capítulo y al acabar el capítulo Tenías que tomar una decisión Y saltar a la página 15, a la 28 Y así construir tu propia historia O quizá también más reciente Experimentos como el episodio Bandernast De la serie Black Mirror Sí, señor Una película interactiva Que también tenías que, con tu mando a distancia Escoger qué decisión tenía que tomar el protagonista Pues este vídeo interactivo En realidad virtual Playing God Que está disponible en Steam Y en Itch.io Itch.io, gratuito Sí Pues lo que nos pone es ante dilemas morales Somos el capitán de una nave espacial Que está como en un estado de criogenia O encerrado más bien como en una burbuja de placenta Él ahí plácidamente durmiendo Mientras su nave espacial Va a buscar un planeta que sea habitable para la humanidad Porque ya sabes que siempre hay un desastre Que nos obliga a buscar un planeta Que sustituya a la Tierra Pero resulta que la tripulación que ha dejado al cargo Pues la verdad es que voy a decirlo así clarito Son un poco inútiles Son un poquito inútiles Y cada vez que hay un problema Sacan a este pobre hombre de su estado de éxtasis Y le preguntan pues nada Cosas sencillitas Como ¿A quién dejamos morir? ¿A la mitad de la nave A o a la mitad de la nave B? Uy, costrí Es que qué buen dilema ético Esto le gustaría a Nicodamus Nuestro amigo filósofo Me lo estoy poniendo así un poco a risa Pero la verdad es que las decisiones que tenemos que tomar Son duras Nada más empezar el viaje Ya se verían los motores de hipervelocidad Y hay que decidir Si tirar para adelante Y si explota la cosa Que explote O ir hacia nuestro destino Más lento Lo que va a suponer Que el viaje En lugar de 10 años Se alargue hasta los 100 Ostris Ostras Qué interesante No, no, no O sea, el fondo Mola, mola, mola un montón El fondo da para muchísimo Bueno, es una de las distopías Y de estas cosas Hay muchas historias de la ciencia ficción Que De hecho salía Hay una película hace poco Que salió con Chris Pat Y con Del espacio Que tenían que decidir También una cosa parecida Que pasa en una nave Que existe un problema Pero bueno Tiene una pinta Yo te iba a preguntar ¿Tú qué decidiste? Porque seguro que la has jugado Sí, sí Hasta el final Hasta el final Yo decidí Ir más despacio Ir más despacio Ir más despacio Pero llegar ¿Cuánto tiempo dura Todo el gameplay Que puedas llegar a jugar? Dura unos 15 minutos Lógicamente puedes volver a jugar Tomando otras decisiones Para ver distintos finales Los que no habéis podido ver las imágenes Los que solo nos escucháis Visualmente es una mezcla De entorno 3D Con actores reales En 2D Entonces es una mezcla Como de realidad virtual inmersiva Y vídeo plano O vídeo 360 grados Vamos a decir que curiosa No es su punto fuerte Digamos El apartado audiovisual No he dicho que está en inglés Lamentablemente Pues la mayoría de estas experiencias Están en inglés Y sin subtítulos No es difícil de entender Bueno, tienes excusas Y si matas a la mitad Dices que no he entendido No, no me enteré Lo siento No me enteré Sorry Y la verdad es que las decisiones Bueno, los problemas Se van complicando Hay uno muy interesante Que es que hay una fuga de oxígeno En el sector 4 Creo recordar Y hay que decidir Si dejas morir A toda la población Del sector 4 de tu nave O repartir el oxígeno De toda la nave De otras secciones Pero entonces Los que morirán Serán los más débiles Ancianos Gente con problemas pulmonares Es decir La experiencia es seria Son unos dilemas éticos Morales De pensar No, no Esto no es un juego Estás jugando con vidas ajenas Tú eres el capitán Eres el responsable Y ya te digo yo Que los Que los ayudantes Que tienes ahí Entre cobardes Inútiles Te sacan de tu estado Claro, la responsabilidad tuya Hay ahí Tú eres el capitán Y te sacan de tu estado de sueño Cada 2x3 con un problema Y el siguiente problema es Aún más grave Y el siguiente Es una rebelión a bordo O que se han acabado Los suministros Hay varios problemas Y hay que tomar una decisión ¿Alguna decisión De la que te arrepientas Capitán Gaby? Pues yo lo he probado Un par de veces Y la verdad O he tenido muy mala suerte O aquí el final Nunca es feliz Bueno, pues lo dejamos Si quieres lo dejamos ahí No existen los finales felices En la VR Joder, que triste eso Me digas eso Bueno, vale, venga Si quieres un final feliz Te lo tienes que currar Como en la vida real ¿No? Por ejemplo Más o menos La próxima Esta es una más bonita Sí, la próxima Una que sea de risas Y de jiji, jaja Y de avatares Tipo cartoon Perfecto Bueno, pues Bibliotecario Binario Nos vemos la semana que viene Con otra de las grandísimas Joyas Joyas que estás trayendo Que la verdad es que Algún día te preguntaré Fuera de cámara De dónde la sacas Porque eso tienes que tener ahí A 400.000 becarios Trabajando Un mago nunca desvela Sus secretos, Oscar Bueno Luego así, bajito En Bajini nos dice En Bajini Bibliotecario Binario El domingo Tienes una cita con nosotros Para hablar Y rajar a gusto De lo que pasó En la CONED De hace dos días Muy bien Bajaré a tierra No os preocupéis Sí, sí Porque te estamos esperando Y ahí las decisiones Son parecidas A las del juego Que tienes que tomar Que hago con Riffese Que hago con Vive Que tú tienes Vive Buf Hay ahí también Momentos éticos Donde los haya Nos vemos la semana que viene Chao Gaby Adiós Donde los haya Gracias.